Ángel, guerreros, son aquellos que luchan por lo que creen Y aunque no lo ven, están dispuestos a dar su vida Y no importando las veces que se caigan, se levantan Y aún con más fuerzas, porque, oye Lutec Es necesario que en la vida vengan tropiezos Algunos que nos dejan tiesos, son sucesos Que encontramos que en este proceso, nos llevan en retroceso Y es por eso, que te traigo este tema Ya que vivimos en un mundo sumergido en dilemas Sin penas, aquí no existe ningún sistema Todos sabemos que la calle está que quema Y está llena de venganza, pero mientras haya vida Hay esperanza, yo tengo un dios allá arriba Que no descansa, y nos enseña la salida Cuando uno se cansa, es que es normal caer Pero todo es posible para aquellos que creen Y si tú puedes creer, yo te aseguraré Que te levantarás, todo es, es cuestión de fe La fe es la certeza de lo que nos espera Es ver las cosas que no son como si fueran La fe es la convicción de tal manera De creer en Dios cuando venga la prueba La fe es la certeza de lo que nos espera Es ver las cosas que no son como si fueran La fe es la convicción de tal manera De creer en Dios cuando venga la prueba Entro en el segundo verso Un poco sentido por este mundo tan perverso Yo sé que habrán resultados adversos Pues por la fe fue constituido el universo Digo lo que pienso Y sigo caminando como lo hago desde el comienzo Y no me pongo tenso Recuerda que yo soy de los que venzo Y tú también puedes vencer Acuérdate que Dios nos ha dado el poder El poder de creer Es tiempo de correr Amárrate los tenis Let's go Apresúrate No te conformes con lo que te den Es enorme lo que tus ojos no ven Dilo, eso es amén Ya yo lo declaré Y lo recibiré Porque es cuestión de fe La fe es la certeza de lo que nos espera Es ver las cosas que no son como si fueran La fe es la convicción de tal manera De creer en Dios cuando venga la prueba La fe es la certeza de lo que nos espera Es ver las cosas que no son como si fueran La fe es la convicción de tal manera De creer en Dios cuando venga la prueba Este fue Ángel En Guerreros del Reino Yo Luce Creando la máquina del tiempo De creer en Dios cuando venga la prueba De creer en Dios cuando venga la prueba De creer en Dios cuando venga la prueba